A nuestros adversarios políticos, si es relativamente normal en una democracia, que se quieran oponer a todo, a cualquier acción del gobierno. Pero yo los invito a que en este proyecto, que es fundamental para este desarrollo, este proyecto, no apuesten al fracaso. Yo los invito a que se sumen al éxito. Y que ese éxito sea de todos, sea de todos los dominicanos que podemos sentarnos de todos los sectores políticos, de todos los sectores sociales, desde el motoconchista que va a trabajar hasta el más alto empresario que va a desarrollar propiedades aquí. Vamos a hacer el cambio, no vamos a actuar con la politiquería de siempre, que eso ya es el pasado. Vamos a sumarnos todos, todos a este éxito. Y les digo, que si continuamos desarrollando lo que tenemos planificado, señoras y señores, en cinco años, Pedernales habrá cambiado para bien y para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!